El hornero El hornero El hornero El hornero El hornero El hornero Aquí vemos al hornero, al pájaro nacional de Argentina, en su casa construida en tierra. El hornero no tiene manos, tampoco es inteligente, solo tiene dos patas y un pico, pero es instintivo y eso le ayuda a construir su hogar. Todos los seres vivos construyen sus refugios con los materiales naturales que tienen a su alcance. Les voy a hablar sobre construcción natural y les voy a contar un poco mi historia. Cuando nació mi hija, hace poco más de 6 años, mi vida cambió. Las preguntas comenzaron a hacerse más recurrentes. ¿Cómo voy a criar y educar a mi hija? ¿Vivo bien? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué mundo le voy a dejar? Si analizamos el mundo nos damos cuenta que hay muchas cosas por cambiar. ¿Quién no pensó en cambiar el mundo? En principio vemos como imposible modificar algo de este mundo que constantemente parece que nos lleva por delante. Pero mi búsqueda había comenzado. Un día me encontré con la construcción natural. Comencé a leer, a investigar, tomé talleres y cursos, hasta hacerme mi casa, que es donde vivo hoy en día con mi hija. La construcción natural respondía muchas de mis preguntas. Este tipo de construcciones obviamente comprende construir con materiales naturales, pero también es una forma de construir naturalmente, como lo hacen todos los seres vivos. ¿Con qué? Con lo que tienen a su alcance. ¿Qué tenemos nosotros a nuestro alcance que haya en cantidad y que sea natural para construir? Tierra, sí. La tierra que tenemos debajo de nuestros pies y que es el material más utilizado para la construcción en la historia de la humanidad. Uno se puede preguntar por qué construir en tierra. Miren, está al alcance de todos, es económica, hay en abundancia, pero además no contamina y tiene innumerables ventajas para la salud de las personas. Obviamente que una vez que investigué sobre esto había tomado la decisión de hacer mi casa de esta manera. El principio, como se pueden imaginar, no fue nada fácil. Cuando comencé a contárselo a mi gente rápidamente empecé a estar loco para todo el mundo. De hecho, recuerdo un día cuando mi padre me dice ¿De qué te vas a hacer la casa de tierra? ¿De tierra? ¿Con qué necesidad? Con toda, le dije. Y seguí adelante. La decisión estaba tomada y venía desde adentro. La tierra es producto de la erosión de las rocas en la corteza terrestre. Es una mezcla entre arcilla, limo y arena. Tal vez la arcilla sea la parte más importante, ya que es la que nos permite pegar o ligar los demás componentes. A esto debemos agregarle algo que le dé estructura como lo es la arena, que también abunda en esta zona. Dependiendo de la técnica constructiva se le agregan fibras vegetales para ayudar a trabajar mejor la tracción. Estas pueden ser rastrojos de cereales, paja o viruta. Claro, si a esta mezcla la mojamos se denomina barro. Es simple. Pero también tenemos a nuestro alcance y en esta zona muchos más materiales naturales. Tenemos, por ejemplo, la famosa piedra mar del plata que se extrae en canteras aquí cerca. Tenemos cañas de tacuara, de bambú. Hay muchas plantaciones de eucaliptus, por ejemplo, destinadas a la construcción. En fin, gracias a Dios, tenemos cantidad y variedad de materiales naturales. Este tipo de construcción, también llamada bioconstrucción, contempla al entorno, al hombre como individuo de un ecosistema donde lo más importante y lo único que da vida es el sol. Fuente de luz y generador de toda la energía que existe en el planeta Tierra. Por eso es lógico que cuando construimos nuestro hogar miremos al sol. Claro, es algo tan lógico, tan simple, tan intuitivo y hasta instintivo pero que hoy en día no estamos haciendo. De hecho, ya en las ciudades no podemos construir nuestras viviendas de acuerdo a la ubicación del sol. Pero esto es de suma importancia si queremos economizar y tener mejor calidad de vida. El sol ilumina y también calienta nuestro hogar. Hay muchas técnicas que se están utilizando aquí en la zona para construir de manera natural, que no solo generan un menor impacto ambiental, sino que son más eficientes térmicamente. Se están construyendo casas con faros de paja, también se está utilizando esta misma paja encofrada. Esta paja se embebe en una arcilla líquida. Obviamente, estas técnicas tienen mayormente una estructura independiente. También se está construyendo el superadobe, que es el material puesto en unas mangas que luego se revoca. Se está construyendo con quincha, pared francesa o bareque como le llaman en algunos lugares, que es una estructura a modo de tabique que luego se rellena con barro. Se está volviendo a experimentar con la tapia o tapial, como muchos lo conocen, que es una de las técnicas más antiguas que existen. Y también está la construcción en adobe, que para la mayoría tal vez sea la más conocida, y es la que yo utilicé para hacer mi casa. A adobe se le llama ladrillo de barro crudo hecho en el lugar. Tal vez mucha gente lo desconozca, pero los ladrillos comunes también son de barro. Pero aquí hay una diferencia. Para construir los ladrillos comunes, esos rojos que todos conocemos, se utiliza en mayor parte tierra negra. La tierra negra, además de ser fértil, es un recurso agotable. Es la primer capa de unos 20 o 30 centímetros sobre la superficie de la tierra. Que además, en esta zona, es de una riqueza única en el mundo. Y estamos utilizando esa tierra para hacer un ladrillo que luego se cocina en grandes hornos. Los adobes de mi casa están hechos con tierra greda o colorada, como se la llama. Que además de no ser orgánica, tiene muchas mayores ventajas. Hay muchas razones para construir de manera natural. Este tipo de construcciones, por ejemplo, no genera escombros. Por un lado, quienes decidimos construir nuestras viviendas con materiales naturales somos más conscientes de los recursos. Y por otro lado, esta mezcla a base de tierra, arena y fibras vegetales es reutilizable 100%. Se moja, se tritura, se mezcla y se vuelve a utilizar indefinidamente. Y si así no lo hiciéramos, no hay problema. Vuelve a la tierra, que es de donde nació, ya que no tiene ningún proceso químico. Somos muchos los que estamos construyendo de esta manera, por muchas razones. Y la salud es uno de ellos. De hecho, conozco gente que está construyendo sus viviendas por los problemas de asma de sus hijos, por ejemplo. Y esto se debe a que la tierra tiene la propiedad de balancear y regular la humedad del aire como ningún otro material. Las paredes de barro respiran. El barro absorbe y desorbe la humedad. Lo que mejora el clima interior de la vivienda, dándonos confort. El confort de una vivienda no tiene que ver con el lujo. El confort tiene que ver con el aire, su temperatura, su movimiento, su calidez y su humedad. Mejorando el interior de la vivienda y teniendo un porcentaje de humedad adecuado, vamos a tener muchas menos enfermedades que tengan que ver con las vías respiratorias. Como pueden ser catarros, resfríos, asma, alergias. Además, en estas viviendas no hay humedad. Se reduce considerablemente la vida de hongos y bacterias. También tenemos menos olores, menos electricidad estática y menos contenido de polvo fino en el aire. Otra de las ventajas que tiene la construcción natural y de mayor importancia en estos momentos es el consumo energético. Por un lado, si construimos nuestras viviendas con materiales naturales no industrializados, vamos a estar reduciendo en más de un 90% el consumo de energía en la construcción. Y por otro lado, si utilizamos técnicas y diseños adecuados, un diseño bioclimático, vamos a estar reduciendo considerablemente el consumo de energía dentro de la vivienda. Y esto es de suma importancia en momentos de crisis energética y elevados costos de los servicios. Miren, el 50% del consumo energético a nivel mundial es producto de la construcción. Y el 50% del consumo energético dentro de la vivienda, estas también son cifras a nivel mundial, es producto de la climatización, ya sea calefacción o refrigeración. Si construimos nuestras viviendas con materiales naturales y de forma eficiente, ¿cuánta energía es la que estamos ahorrando? Pero atención, la construcción natural tiene desventajas. Y están dadas mayormente por los prejuicios y por la ignorancia. Uno de los primeros temas que surge al hablar de este tipo de viviendas es la vinchuca, insecto encargado de transmitir el mal de Chagas. Esta zona de la provincia de Buenos Aires no es una zona chagásica. El Chagas se da más al norte de nuestro país, con climas más cálidos. Y por otro lado, la vinchuca ingresa a cualquier vivienda que no esté bien revocada, que tenga fisuras o grietas, independientemente de los materiales. Otro de los temas que surgen es la lluvia. Y no se lava tu casa cuando llueve, no se desarma. Claro, cuando la gente pregunta esto, uno ya acostumbrado hace una pausa, respira profundamente y le puede explicar, no sé, el ejemplo que veíamos al principio, el del hornero. Y preguntarle a la gente y decirle a ver si después de cada lluvia vamos a ver al hornero que está revocando o reconstruyendo su casa porque la lluvia se la lavó. Claro, esto a veces parece no alcanzar. Entonces recurrimos a ejemplos como los que estamos viendo en este momento. Las ruinas de Chan Chan, en el norte de Perú. Un sitio arqueológico que tiene más de 1500 años de antigüedad. Y si bien en algunas partes está reconstruido, podemos ver tres de las técnicas que yo nombré en un principio. Está construido con tapia, quincha y adobes. O un ejemplo más cercano, la capilla de Santa Rosa de Lima, en Purmamarca, Jujuy. Está construida completamente en adobes. Y si bien se cree que está construida en el año 1776, el dintel en su fachada en la parte superior tiene grabado el año 1648. Más de 250 años y está en perfectas condiciones. Es lógico que para la gente mayor la construcción en barro tenga una reminiscencia a una época pobre, a donde no había plata y la única salida era pisar el barro. Luego llegó el llamado progreso y comenzamos a tener plata para comprar materiales y pagar mano de obra. Hoy en día nos estamos dando cuenta que todas las construcciones o la gran mayoría son deficientes. Y no se puede construir de la misma manera en Ushuaia que en Jujuy. En Ushuaia con temperaturas de 4 grados centígrados de promedio al año y en Jujuy con temperaturas que llegan a los 21 grados centígrados. Y si miramos son casi todas las viviendas iguales. Techo de chapa mayormente sin aislación y ladrillos huecos a lo sumo del 18 de hecho que además no pasan la prueba de transmitancia térmica que bien contempla la ley 13.059 promulgada en el año 2013 en nuestro país y que nadie se encarga de hacerla cumplir. Por eso y por otros temas más es que volvemos a construir nuestras viviendas con materiales naturales y a conciencia. Es hora de que conozcan mi casa. Aquí la pueden ver. No, esta no es mi casa. De acá yo tomé una idea, pero ahora sí, esta sí es mi casa. Como pueden ver la casa tiene un diseño bioclimático. La casa mira al sol. El sol recorre durante todo el día la vivienda. Los pequeños aleros que tienen están hechos para que el sol bajo del invierno ingrese calefaccionándola y no así el del verano que es más alto. Tiene paredes de 45 centímetros de espesor. Lo que no solo nos da una excelente aislación térmica sino también inercia térmica. Tiene doble vidriado hermético. Las paredes que dan al sur tienen menos aberturas. Y podemos ver también en el primer piso un techo vivo llamado techo verde. Un techo que tiene pasto o vegetación que también tiene muchas ventajas. No solo la cuestión estética de verlo florecido en primavera o en verano. El techo vivo es excelente aislante térmico y acústico. Por otro lado absorbe hidrocarburos y genera oxígeno. También absorbe rayos ultravioleta. Un día construyendo mi casa, porque fue mucha la gente que empezó a pasar por Santa Clara del Mar cuando yo arranqué a construir mi casa. Un día recuerdo estábamos construyendo la planta alta y de toda esa gente que iba a ver a ese loco que estaba haciendo su casa de barro. Un día una persona me pregunta, Ricardo, ¿qué pensaste vos cuando hiciste esta casa? Y yo realmente no pensé cuando hice mi casa. Yo mi casa no la hice porque la pensé, la hice porque la sentí. Porque si realmente hubiese pensado que tenía que hacer más de 7000 adobes para construir mi casa, no lo hubiese hecho. Si hubiese pensado que mi casa iba a pesar hoy en día más de 110 toneladas, tampoco lo hubiese hecho. Pero como muchas veces hice lo que sentí, con el tiempo comprobé que no me equivoqué. Obviamente que todo este trabajo no lo hice solo. Nos ayudó mucha gente. Además tuve la suerte de conocer y trabajar con una arquitecta que no solo me entendió, sino que supo aplicar y enseñarme muchas cosas más. Creo que debemos volver a construir nuestros hogares o al menos participar activamente de la construcción de los mismos. Siempre con gente que tenga experiencia en el tema. Por esto llamo yo a la construcción actual, construcción convencional. ¿Y por qué nos convencieron? Porque la construcción natural es la tradicional. Es esa que hacía el hombre como tradición. Esa que se impartía de padres a hijos. Esa que se enseñaba y compartía en grupos. Hoy en día volvemos a construir nuestras viviendas con materiales naturales, pero utilizando las tecnologías actuales. Sería inútil desestimar tantos años de avance tecnológico. Pero cuidado. Una cosa es el avance y el progreso. Otra cosa es la tecnología. Y otra cosa muy distinta es la explotación o destrucción de los recursos naturales, sin tener en cuenta el tiempo que estos tardan en renovarse. Y esto es lo que aplica muy bien la palabra sustentabilidad. Término muchas veces mal empleado. ¿De qué sirve una economía sustentable si agotamos los recursos del planeta? Miren, yo soy fotógrafo. Reportero gráfico, mejor dicho. Yo no sabía nada antes de hacer mi casa. Pero fui aprendiendo y tomando más compromisos sobre mi forma de vivir y mis hábitos. Trabajar con la tierra nos conecta con la naturaleza, con nosotros mismos. Es un camino de ida, como digo siempre. No hay vuelta atrás cuando uno tiene la posibilidad de poner en práctica esos conocimientos teóricos. Y la casa, el hogar, es el lugar donde uno pasa mayor parte del día. Donde uno prepara la comida para sus hijos. Donde uno duerme. Donde comparte con su familia, con sus seres queridos. Y ahí hay otro tema muy importante que me enseñó la construcción natural. El compartir. La construcción natural invita a compartir, a participar, a ayudar. Mucha gente participó y ayudó en la construcción de mi casa. Y toda esa energía está ahí. Y les puedo asegurar que se siente. Obviamente que este es un proceso transformador donde nosotros nos vamos transformando. Como seres humanos, como sociedad. Un día una persona me preguntó, Ricardo, ¿cómo hiciste tu casa? Y yo no hice mi casa. Mi casa me hizo a mí. Mi casa me hizo ser quien soy yo hoy en día. Hoy, en el pequeño espacio de tierra que tengo, trato de ser lo más responsable que puedo. Separando, por ejemplo, los residuos correctamente. Llevando la parte orgánica al compost. Porque sí, tenemos un compost que sirve de abono a la huerta. Porque, claro, también tenemos una pequeña huerta. Donde podemos tener una pequeña cantidad de alimentos sanos y saludables. Claro, esa huerta también la riego con el agua de lluvia que recupero de los techos. Porque también tenemos un biodigestor. Estamos armando un colector solar. Tenemos tratamiento de aguas grises. Claro, con el paso del tiempo pasé de ser ese loco a ser el tipo coherente. ¿Y saben qué? Yo no cambié el mundo con esto. Pero sí sé que cambié mi mundo y el de mi hija. Y tal vez el día de mañana pueda cambiar el mundo de mis sobrinos. Que me escuchan y me ven actuar de la misma forma. Todo esto me lleva a intentar ser día a día más coherente. Porque no es un camino fácil. Pero sé que es el mejor. Porque al final del día puedo mirar con orgullo a los ojos de mi hija. Sabiendo que si bien tengo mucho por aprender, voy por buen camino. Siempre queremos que nos vengan a traer la solución. Y si es desde arriba, mejor. Pero nosotros, nosotros también somos responsables de la forma en la que vivimos. Yo quise cambiar. Y si algún cambio quise hacer, empecé por casa. Gracias. Gracias.